Rienda y Galope, el programa del deporte a caballo en Venezuela. Hoy desde Barquisimeto está Dolara, la válida nacional Asohues Guarues, en homenaje al 459 aniversario de la ciudad de Barquisimeto. La fundación se trata de incentivar el deporte y de que los muchachos compitan, por eso tenemos un lote de 10 equipos que son infantiles, que compiten también. Y nosotros los adultos tenemos ya un poco de tiempo en esto y hay gente nueva que comienza también a competir. Este es un evento que se realiza en el marco de la feria, junto con los toros coleados, todos somos la familia caballista de la ciudad. Asohues es la asociación matriz de la nación y Guarues es la asociación regional. Es bastante interesante para nosotros estas competencias duales porque hay la posibilidad de agarrar puntos tanto en la asociación regional, que es la fundación Guarues, como en Asohues. Eso permite a competidores de afuera venir a competir y optar por puntos para su clasificación nacional. Con el equipo en cancha de Agrobay en el complejo Juan Canelón comenzamos esta edición de Rienda y Galope. Equipo infantil. En esta válida están categoría adulto infantil haciendo encierro en conjunto. Hevis, Starkin, Alvarado, Elizabeth, Carolina, Bevilaca y Luis Martín Rodríguez. Rodríguez le tocan los becerros identificados con el número 6. 90 segundos dispone cada equipo participante en lo que es esta modalidad de encierro de ganado Team Penny. El trabajo de los 13 jinetes es llevando el becerro número 6 a la parte alta de la cancha con la intención de ubicar a los 3 animales en el corral. Efectivo el encierro para Agrobay. Dos becerros en un tiempo de 74.010. Lo conformamos de este año y lo integran José Carlos Perdomo y Jan Agüero. Y muy bien, vamos de primero. Bueno, el entrenamiento casi no lo hacemos, pues. Solamente competimos, pero hablamos antes de salir, nos entendemos para poder salir bien, pues. Venganse de aquí a competir, es muy chévere, muy divertido. 60 equipos participando en esta válida dual, Guaro West, Azo West. En la cancha, John, tenemos a la gente de transporte, Manbel. José Rafael Colmenares, Carlos Manbel y José Escalona encerrando los becerros número 9. Recuerden que hay 30 animales en la cancha. Como el juez dijo 9, ellos tienen que separar a los 3 becerros que tienen el número 9 en el lomo y llevarlos sin maltratarlos a la parte alta de la cancha para encerrarlos en el pequeño corral que se le da el nombre de Penning, por eso se llama Team Penning. 13 salidas para cada equipo participante. Aquí tenemos el trabajo en este momento de transporte Manbel. Un animal allá dentro del corral buscando un segundo animal. Lamentablemente perdieron ya uno que se fue a la parte baja de la cancha. Dos animales para transporte Manbel. José Rafael Colmenares, Carlos Manbel y José Escalona. Estamos integrados con Daniel Coacheco y Yosman Jiménez. Vamos de primero en el circuito de Guarubés. Estamos en este equipo desde enero con el circuito Guarubés. Hacemos una válida todos los meses y hasta el momento, ya ahorita en este mes de septiembre, vamos de primero en el circuito. Me parece muy buena idea que haya surgido esta unión, ya que le da una fortaleza más al deporte western que tenemos aquí en Venezuela, que en algún momento estuvo como que un poco de caído. Pues nosotros en la región de, en esta región centro-occidente, tenemos la liga de Guarubés y de verdad que está funcionando muy bien. Y ahorita con la fusión de Asohué, ojalá de buenos resultados y hayan próximas válidas. Equipo gran figurífico Larense. Diana Alessandra Agüero, Ana Paola Agüero y Emilio Enrique Downing. Son los tres minetes que conforman el equipo gran figurífico Larense. Pecerros número 6, estos tres jóvenes, bueno, ya tradicionales en las competencias a caballo, tanto en la velocidad como postes, barriles, así como en las ganaderas, como es el encierro de ganado en equipo. La próxima semana en Riendiga López también estaremos llevando todo lo que ha acontecido en este fin de semana de válida Asohué, en Guarubés, con las especialidades en carrera de postes y barriles. Bueno, tenían dos, se les escapó uno, finalmente en cierre efectivo, un animal para gran figurífico Larense. Esta ya es la sexta válida que tenemos, tenemos una mensual aquí en la región del estado Lara y a su vez estamos también llevando a cabo, está avalada por la Asociación de Ventos Huéteres de Venezuela, Asohué. Son los 459 años de la ciudad de Barquisimeto, tenemos actualmente 58 equipos de la categoría abierta, entre categoría abierta y categoría infantil. Estamos muy contentos porque estas válidas duales van a fortalecer más la región. En esta oportunidad no tenemos la visita de tantos equipos a nivel nacional, pero eso le está dando oportunidad a muchos equipos regionales a que puedan fogearse y salir al ruedo en este tipo de eventos, que es de carácter, también de carácter nacional. Lubricantes PureTech, formulados con los componentes de más alta tecnología a nivel mundial. Aseguran la más alta protección para el motor. En Venezuela son utilizados y recomendados por los concesionarios de las mejores marcas. Su carro merece PureTech. Lubricantes PureTech, pura tecnología profesional.